19, 10 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos Horacio, ¿con qué continuamos? Continuamos con una noticia que es fundamental dentro de lo que es el orden político y cómo vemos que finalmente la batalla cultural tiene, en última instancia, un asidero en esta realidad política. Porque el gobierno de Javier Milei anunció que no va a destinar fondos estatales para realizar lo que es la habitual marcha del orgullo LGBT programada para el próximo 2 de noviembre. Esta decisión, de acuerdo a lo que informa la derecha diario y también lo que ha trascendido en la vanguardia en España, no se trata en sí de un acto discriminatorio, un atentado a las minorías, un desplazamiento de personas que llevan una forma distinta de vida sexual, sino que es, como lo ha expresado el propio gobierno de Milei, un acto de responsabilidad fiscal a partir de lo que es una búsqueda del déficit cero, tratando de priorizar aquellos gastos que son verdaderamente necesarios y urgentes y trasladando a las esferas privadas aquello que puede ser financiado privadamente. Por eso, por primera vez, es que el Estado, luego de décadas, va a dejar de financiar con lo que es el dinero de los contribuyentes, lo que es una manifestación pública de un sector ideológico antagónico directamente a todo lo que es la derecha conservadora. La administración de Milei enfatizó numerosas veces su compromiso con lo que es una gestión eficiente del Estado, centrada principalmente en la reducción del gasto estatal y la mejora en la administración de los recursos. Entonces, en este contexto donde Argentina intenta atraer inversores, intenta estabilizar la economía, reducir el riesgo país y mostrar seguridad jurídica ante el mundo, ha decidido cortar este financiamiento de eventos principalmente ideológicos y eventos que por su parte también son antagónicos a la línea política y cultural que maneja el gobierno. Por eso, se entiende que no va a haber una búsqueda por parte del mileísmo, que hoy está en el poder, de querer solventar este tipo de expresiones culturales que en última instancia terminan yendo en contra de aquellos valores fundamentales de todo argentino de bien. Más cuando vemos que ese dinero, por más ínfimo que pueda ser, siendo honestos, dentro de lo que es un presupuesto estatal, tranquilamente se podría destinar a cualquier otro tipo de actividad que sea más constructiva y más elevada referida a la seguridad, educación o salud, lo que es el bien común del pueblo. Es curioso porque muchas veces se va a atacar a partir de ahora que es un gobierno que no apuesta ni en la diversidad ni en la inclusión. Pero lo cierto es que en realidad lo que se está promoviendo aquí es que no sea el dinero de un trabajador promedio ajeno a este tipo de discusiones ideológicas el que deba sostener el tipo de iniciativas que llevan adelante los activistas LGBT quienes, a partir de lo que es la cultura, la academia, el campo jurídico, el campo mediático, intentan instalar en lo que es el pueblo sus ideas y con esas ideas luego traducirlas también en un esquema político. Tenemos que entender que el no financiar este tipo de actividades no implica asumir ni una amistad ni una enemistad con tal o cual sector. Implica simplemente que los cuerpos intermedios y los organismos sociales se autosustenten. Además, hay que recordar que las marchas del orgullo LGBT de por sí son de dudosa moralidad. Más cuando vemos que en reiteradas ocasiones se han filtrado videos domésticos que podría filmar cualquier transeúnte donde a la vista de niños, de pequeños e infantes, se los ve realizando actos sexuales abiertamente en plena luz del día sin ningún tipo de decoro y sin guardar la debida privacidad. Entonces, cada quien será libre en su fuero íntimo de vivir acorde a su conciencia. Pero, al menos por consenso, se entiende que no se debería exponer a un niño a actividades que no son propias de acuerdo a su madurez. Y eso es lo que lamentablemente sucede en reiteradas ocasiones donde también se ven otro tipo de prácticas como el consumo de sustancias, los mensajes estrictamente partidarios, donde es común y habitual escuchar críticas a la derecha, casi como monopolizando la identidad sexual solo para la izquierda. Estos son mensajes muy llamativos, pero que es bueno tenerlos siempre en cuenta. Ya para no extenderme más, se está observando que ha aparecido en diversos portales de activistas LGBT el repudio al gobierno de Milley. Mientras tanto, el gobierno de Milley se mantiene firme, remarcando que no utilizar recursos públicos para actividades partidarias, políticas o personales de ideologías como estas, ni de cualquier otro tipo de ideología, cuando se tiene que priorizar otro tipo de administración más eficiente y también más austera. En una nación como la nuestra, donde lamentablemente se ha incluso cortado el tránsito de medicamentos a oncopediatría, parecería un despilfarro tener que financiar una marcha que en nada construye, en nada civiliza nuestra cultura. Habría mucho más para decir, pero en honor a los tiempos, cierro diciendo que hay una búsqueda por una Argentina distinta. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas con Milley, podemos discrepar en muchas cosas más también, de esto se trata la libertad de expresión, pero en este sentido sí conviene marcar un punto favorable a lo que es un intento de llevar adelante un proyecto de país mucho más sano. Entonces, no solamente que hay que remarcar este caso concreto, sino también, por ejemplo, cómo se ha desfinanciado lo que es el aborto seguro, legal y gratuito, cuando desde la nación, por ejemplo, se ha determinado no seguir solventando con el presupuesto ejecutivo dicha práctica, o cómo también ha empezado un trabajo de ajuste en la AFIP, bueno, ex AFIP, ya que no existe más, que muchas veces fue utilizada, dicho organismo AFIP, como un organismo político y partidario para perseguir a los disidentes. Vale recordar lo que pasó en la época de los cacerolazos con Cristina Kirchner, donde a cualquier persona que de repente se expresaba públicamente en contra del gobierno se ha utilizado como mecanismo represor esta agencia de la AFIP. En definitiva, y cerrando la conclusión, los activistas LGBT están tristes porque Javier Milei no se las puso. Me refiero a la plata. Le recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de la Residencia Radio 1 en la descripción de los videos esténos en la plataforma Patreon donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia.